Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas de nuevo aquí a nuestra biblioteca en Heredotreal. Es un gran placer tener aquí a Roberto Navarrete. Roberto es profesor de la Complutense de MADET y es especialista en pensamiento judío. Es autor, que ya publicamos un libro suyo ante la catástrofe, que tiene un capítulo también sobre Franz Rosenzweig, el autor de este libro que hoy queremos presentar, el librito del sentido común, sano y enfermo. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí hoy para hablar con nosotros de este libro. Ya he dicho que en el libro anterior, Ante la catástrofe, hay un capítulo sobre Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig es un contemporáneo de Jastras, un año menor que Jastras, tres años mayor que Heidegger, la generación de Casira, Martin Buber, un poco más joven. Este es el último libro que él escribió, tiene un rol importante en su propia vida. ¿Quién fue este Franz Rosenzweig y qué importancia tiene este libro en su biografía? Pero empecemos con él. Bueno, Rosenzweig es, a mi entender, uno de los grandes exponentes, desde luego, del pensamiento judío contemporáneo en lengua alemana. Pertenece a esa generación, efectivamente, de la que hablabas y que está recogida, recogida, al menos en parte, porque es muy amplia, en este libro, Ante la catástrofe, ¿verdad? Su singularidad, por así decir, dentro de esta misma generación, en paralelo un poco a Buber, es el de protagonizar un cierto renacimiento del judaísmo dentro de la filosofía. Por eso, quizá, pensamiento judío es una categoría que sirve más para Rosenzweig que para otros autores judíos de la época, que, sin embargo, pertenecen a esta misma generación. Y, bueno, Rosenzweig, efectivamente, como muchos otros de aquella época, nace en un contexto, digamos, asimilado a la cultura alemana, que es una cultura, evidentemente, de raíz cristiana. Y, en un momento dado de su vida, inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial, se produce un cierto fenómeno de retorno al judaísmo, que también se produce en otros autores, como Cohen, su maestro, como Herman Cohen, que marca un... suele presentarse así, ¿no?, como un antes y un después. Hay una tentativa de convertirse al cristianismo, se retracta de esa decisión y decide, como él mismo dice, permanecer siendo judío. Viene la guerra. Él había estado trabajando a Hegel, que diría que no hay autor más alemán que Hegel, ¿no?, en el contexto también de un cierto renacimiento del hegelianismo en Alemania. Y abandona, abandona todo esto durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Estuvo en la guerra. Estuvo en la guerra, participa en la guerra. Los cuatro años estuvo en la guerra. Estuvo en los cuatro años. Primero como voluntario, después hay un cierto desencantamiento, ¿no? Y justamente abandona, por así decir, cierta esperanza en la propia germanidad. Porque es un autor que creo que hay que entender en ese contexto, ¿no?, de germanidad y judaísmo. Un debate muy interesante en esa época. Él claramente redescubre el aspecto judío, digamos, de su identidad, que es lo que claramente plasma, en primer lugar, en la estrella, ¿no?, en la estrella de la redención. Pero redescubrir es la palabra correcta porque no es un re. Él no venía de una familia muy, digamos, arregada en la fe y en el pensamiento judío. Ciertamente. No se debería ser. Es un descubrimiento. Sí, realmente es así porque su contacto en la infancia es muy liviano, por así decirlo. No sabebre o tiene un ligero contacto a través de un tío abuelo. Pero no, él... Pero muy poco. Muy poco. Y lo interesante es que su camino va, primero, a través de la espiritualidad. Porque la idea de hacerse cristiano, obviamente, es un impulso, o debe haber sido un impulso espiritual. Y luego viene la visión histórica donde dice, no, pues, es el judío. Se convence, de alguna manera, de que la única forma, tienes toda la razón, de que la única forma de acceder al ámbito de lo religioso, digamos, o espiritual, como decías, en aquella época, es el cristianismo. Lo que ocurre es que, él lo explica así, se impone, digamos, una condición de carácter procedimental. Voy a convertirme al cristianismo, pero lo voy a hacer como lo hicieron los primeros cristianos. Es decir, desde el judaísmo. Y es ahí, en ese método que se impone para la conversión, donde decide que lo que no puede hacer, precisamente, es convertirse. Sino que debe permanecer en el judaísmo. No necesita pasar a la fe cristiana porque ya tiene un vínculo, en tanto que judío, con ese ámbito al que quería acceder. Por lo tanto, efectivamente, no es un redescubrimiento, sino un descubrimiento. Escribió este gran libro sobre Hegel, que es una filosofía política, una filosofía de Estado, sobre Hegel. ¿Se puede decir que este es el libro que escribió como filósofo ateo agnóstico y luego pasó a convertirse en el pensador judío? Con absoluta claridad es así. Es decir, si esta generación de la que hablábamos al principio tiene un doble alma, una doble alma alemana y judía, el Hegel de Rosenzweig, que es un trabajo académico orientado a la universidad alemana, esto también es muy importante por lo que vendrá después, y es un trabajo, efectivamente, germánico y, en algún sentido, puramente secular. Aunque, bueno, todo podría matizarse, pero esta es la idea fundamental y lo que, de algún modo, desecha. Hay una carta muy famosa para los que hemos estudiado a Rosenzweig, a su director de tesis, a Meineck, el gran historiador alemán, donde dice, bueno, el autor del Hegel y el autor de la estrella de la redención son autores de calibre absolutamente distinto. Y es cierto que uno podría incluso leer los libros como si fueran libros escritos por dos personas completamente distintas con el mismo nombre. Pues a esto voy, que parece muy interesante. Hay que decir que con Roberto intentamos traducir el libro sobre Hegel, pero son 900 páginas, algo así, y finalmente por tamaño lo dejamos para otro momento. Es un volumen, sí. Hablemos un poco de esta segunda parte de su vida intelectual, Rosenzweig, el autor de la estrella y, obviamente, luego Rosenzweig como autor del librito, como decimos. Bueno, efectivamente, en el contexto de la guerra, como antes decía, hay una... es cierto que en el 13 se produce esta crisis espiritual, pero la real, la judaización, por así decir, de Rosenzweig definitiva, tiene que ver con la guerra. Es durante la guerra que empieza a escribir la estrella en cartas, esto es muy conocido, en cartas que dirigía a su madre desde el frente, en los Balcanes. Y, bueno, pues a la vuelta de la guerra recompone lo que había ido preparando, termina aún así el Hegel, pero claramente su camino ha tomado un camino completamente distinto, abandona toda pretensión académica en la universidad, como historiador, en realidad, historiador de las ideas, y se lanza a... como él dice, sigue ese impulso que era para él el judaísmo. Por tanto, elaboración de la estrella de la redención, que publica en 1921, comienza a redactar también el librito, del sentido común, sano y enfermo, y toda esta actividad posterior, como has dicho muy bien, es el último libro que como tal escribe. Porque murió muy joven. Muere muy joven, muere en 1929, los últimos años son los años de la enfermedad, tuvo una esclerosis lateral amiotrófica, de manera que sus funciones no corporales se fueron paralizando progresivamente. En la última época, pues, se comunica por gestos con los ojos, con su mujer, y básicamente se dedica a la traducción, que es también una parte muy importante de la producción intelectual de Rosenzweig, pero efectivamente no son libros, son traducciones de Judah Halevi, de este poeta sefardí, y de la propia Biblia con Buber, es un proyecto tan célebre que no culmina porque fallece. Pues este pequeño librito lo escribe muy poco antes de enterarse de su enfermedad, y en este sentido es el último documento, el último texto que publica. Interesante que habla tanto de la enfermedad muy poco antes de saber de su propia enfermedad, que luego lo llevaba a la muerte. Hemos mencionado algunos nombres, pensadores como Casire, como Cohen, maestro del mismo Rosenzweig. Obviamente en esta generación, antes y más aún después, había muchos pensadores de origen judío, pero que en su filosofía no tienen nada judío. Hemos visto que Rosenzweig empieza como un filósofo, historiador primero, historiador de ideas, estudiando luego con Meinecke en Friburgo, con Heidegger, siendo estudiantes los dos a la vez, y agnóstico, que luego se convierte en un pensador judío, ¿qué tiene de judío este pensamiento? ¿Y dónde se ve en la obra de Rosenzweig? Bueno, es una muy buena pregunta y no del todo fácil de explicar. como decíamos antes, claramente la estrella de la redención es la culminación, en realidad el primer hito de este proceso de judaización. Bueno, el nombre del libro es muy elocuente y más aún la portada de la edición original con esa estrella de David que, como digo, es muy explícito esta cuestión. Sin embargo, cuando Rosenzweig explica de qué va su libro, por así decirlo, que no terminó de ser bien entendido, quizá, en la época, dice claramente no es un libro judío y habría que corregirle si no es un libro judío. No es un libro judío porque efectivamente lo que él propone es una renovación del pensamiento, en otros términos, una filosofía del sano sentido común que, como tal, no es necesariamente judía, en este caso. Pero él mismo explica que esto que se puede decir de muchas maneras el modo en que él tiene de decirlo es mediante la gramática, como él dice, mediante las palabras del Tanaj, de la Biblia hebrea y, por lo tanto, en ese sentido, sí es un pensamiento judío. Aparte de la cuestión, esto es muy interesante, del método, del método. El judaísmo no es tanto el objeto del libro o de la filosofía de Rosenzweig, del pensamiento de Rosenzweig, sino el método que sigue el pensamiento, el nuevo pensamiento tal y como lo formula Rosenzweig. Pero no hay que olvidar que poco antes de morir, incluso en Heidegger, vio equivocada o acertadamente, esto es objeto de debate, sí que vio, en ser y tiempo, otro modo de formular un nuevo pensamiento. Es decir, lo inscribe en esa línea del nuevo pensamiento cuando, evidentemente, Heidegger, de manera explícita al menos, quizás sí oculta, pues no, explícitamente, desde luego, no se adscribiría al judaísmo. Esto es claro. Si tienes que decir una palabra, un concepto, ¿cuál sería el concepto que más característica, se dice? Más característico. Característico es para el pensamiento judío. Una manera de decirlo es decir que, efectivamente, se trata de una ruptura de la totalidad. De esto va el librito desde el principio. Esa es la tesis del librito que explica de forma más, por así decir, sencilla lo que es el pensamiento fundamental de Rosenzweig, más sencilla, digo, en comparación a la estrella. Y la tesis es esa, la de la ruptura de la totalidad, de esa unidad que al mismo tiempo es todo, propia de la filosofía clásica, y sobre todo de Hegel. La idea de Hegel, lo verdadero es el todo. Pues Rosenzweig lo que viene a decir, y esto sería quizá la gran aportación de ese elemento judío en estos pensadores, en Buber está presente, no es todo una sola cosa, sino que somos yo y tú. Es decir, la idea dialógica, o relacional, por decirlo de otra forma. La realidad no es una única cosa. Todo lo real no se reduce a una única cosa, sino que se reduce, en el caso de Rosenzweig, a tres elementos relacionados entre sí, que efectivamente, como muestra el librito, pues son Dios, el ser humano y el mundo. Lo cual tampoco es particularmente el usar, digo, esos tres elementos novedoso, sino que se inscribe en, pienso por ejemplo en el lopus postum un kantiano, donde efectivamente esos son los tres elementos que ha pensado la filosofía. La cuestión es cómo pensarlos, si como reduciéndose todo a uno de ellos, o por el contrario, que es la propuesta judía, por así decir, si se relacionan, si ese todo consiste en las relaciones entre los tres elementos. Esto, evidentemente, está presente, como digo, en Buber y en Levinas. Y en Levinas. Sí. Entonces, podríamos elegir la palabra otro, como el concepto central. Sí. Efectivamente. Pues hablemos del mismo libro ahora, el librito del sentido común, sano y enfermo. ¿Qué significa este título? ¿Qué significa este título? Bueno, significa que, según Rosenzweig lo entiende, la historia de la filosofía es la historia de una enfermedad. Que la filosofía es una enfermedad, tal y como ha venido haciéndose. Esa enfermedad, curiosamente, es la de la parálisis, teniendo en cuenta lo que le tendrá que pasar, lo que le pasará a él a continuación. Es llamativo que sea así. ¿En qué consiste esa parálisis? Bueno, consiste en la manera de preguntar, lo cual, por cierto, también en Heidegger está esta cuestión de cómo debemos preguntar, cómo debemos hacer la pregunta de la filosofía. Pues para Rosenzweig, de modo similar, sí, la enfermedad tiene que ver con el modo en el que se ha preguntado y por aquello por lo que se ha preguntado, que es, como explica al comienzo del librito, se ha preguntado por la substancia, por la esencia, por lo que permanece y, desde el punto de vista de la vida, que es como lo plantea Rosenzweig, eso es algo completamente artificial. la vida no es algo estable, la vida no es algo sustante, como la substancia de la filosofía, sino que es algo que fluye. Por lo tanto, la cura, la sanación que describe, ¿verdad?, el proceso de sanación, tiene que ver con recuperar una relación más natural, más sana en ese sentido, con lo que nos rodea, con lo que nos rodea. Si miramos al índice, pues, solo leyendo los capítulos, uno no piensa que de filosofía trataría este libro, ¿no? visita al enfermo, el diagnóstico, la terapia, ¿no?, y luego la cura, y hay una cura primera, la cura de la primera semana, luego la segunda, la cura de la segunda semana, y la cura de la tercera semana. Entonces, si la enfermedad es la parálisis que viene de la forma equivocada de preguntar filosóficamente, ¿qué es la cura? Bueno, la cura es tomar conciencia, que igual no sea la palabra más adecuada, pero sí, advertir, darse cuenta de que no todo se reduce a una única cosa. Cuando la filosofía ha preguntado ¿qué es? ¿no? ¿qué es esto? Finalmente, se obliga a sí misma, según lo interpreta Rosenzweig, a responder esto, ¿no? Es decir, una única cosa que explica todo. La cura consiste en una suerte de reorientación de la mirada, también, hay una descripción de cómo vemos la montaña, ¿no? La montaña, en el fondo, es esa totalidad de lo real y verla desde un punto de vista nos limita. De manera que lo que hay que conseguir es ser capaces de ver la cumbre desde puntos de vista distintos. En eso consiste fundamentalmente la cura, en descubrir que no sabemos nada de Dios, no sabemos nada del ser humano, no sabemos nada del mundo y de que lo que se trata es de las relaciones entre esos tres elementos. Dicho de otra manera, que ninguno es nada por sí mismo, sino solamente en la relación. Lo interesante es que en lugar de una visión de la substancia, él llega a una visión de una relación, porque no es el mundo o no es Dios o no es el hombre, ninguno de los tres forman la respuesta, sino el conjunto de estos tres. Sin embargo, le da una cronología, porque habla de la primera semana, de la segunda semana y la tercera semana. hay un antes, un segundo paso y un después, un último paso. Siendo el primero es el mundo, el segundo es hombre y el último es Dios. Si es relación, ¿cómo puede haber un primero, el segundo o un tercero? Y de ahí mi pregunta tiene que ser este orden, claramente, mundo, hombre y Dios. Hay varias respuestas a esta pregunta. Una sería decir que no, que no hay ningún orden, es decir, evidentemente, en la exposición lo hay. Porque si es relación, no puede haber antes y después. Eso es, y fundamentalmente porque, tal y como piensa Rosenzweig, el descubrimiento al final, efectivamente, es de cada elemento, por separado. la culminación de la cura consiste en comprender que existen relaciones entre los tres, pero el proceso de sanación, la primera semana, la segunda semana, tiene que ver con el descubrimiento de cada uno de los tres elementos de forma aislada, lo cual es tanto como decir para Rosenzweig al margen del tiempo. Por lo tanto, el orden no es cronológico. A esto me, aunque se plantea así, no hay otra forma de hacerlo, pero realmente no hay tiempo cuando tomamos en consideración cada elemento por separado. El tiempo surge de la propia relación entre los elementos. Otra respuesta a la pregunta que planteabas es decir que en realidad lo fundamental es, quiero decir, lo fundamental, lo primero es el ser humano, es decir, el descubrimiento de la finitud radical, por así decir, del ser humano, el hecho de que estamos condenados a muerte. Eso es lo que hace saltar realmente por los aires el todo de la filosofía. Eso es lo que nos hace salir de la parálisis de la filosofía para Rosenzweig. Por lo tanto, no hay orden como tal y en realidad la primera cosa es, el primer elemento en realidad es el ser humano. La exposición tal y como lo hace es claro porque finalmente el ser humano actúa como una suerte de mediación. Exacto, es el vínculo entre el mundo y Dios o entre Dios y el mundo. O se puede leer al menos así. Es una estrategia creo argumentativa. El último capítulo es la vuelta al trabajo. El enfermo se ha curado y ya puede volver a trabajar hoy día lo tenemos obviamente de otra manera pues volver a trabajar y darle de alta. ¿Qué quiere decir Rosenzweig con esto? Volver al trabajo significa en el librito volver a la vida. salir del sanatorio no basta con curarse sino que uno tiene que no basta con renovar el pensamiento dicho más filosóficamente que es de lo que se trata en la curación es una renovación del pensamiento de lo que se trata después es de ponerlo en práctica por decirlo de esa forma en realidad Rosenzweig no hablaría de praxis probablemente hablaría de regresar a la vida porque de eso es de lo que se trata la enfermedad de la filosofía como antes comentábamos tiene que ver con una parálisis de la vida con una por lo tanto cierta artificialidad de tener la vida pues una vez curados volvamos al flujo por así decir de la existencia y pongamos en práctica nuestro nuevo descubrimiento nuestra nueva orientación dentro de de lo real en las relaciones con los otros con el mundo y finalmente con Dios esto tiene una traducción biográfica en Rosenzweig que tiene que ver con el hecho de que ya no escribe más no escribe más libros de lo que se trata ahora es de poner en práctica lo que he expuesto filosóficamente y ahí todo el proyecto de fundación de una nueva escuela de pensamiento judío o de judaísmo las traducciones que hace al final de su vida etcétera no basta con lo teórico sino que hay que ni siquiera es práctica hay que llevarlo a la vida hay que vivirlo hay que vivirlo esto me lleva a la última pregunta es el librito del sentido común sano y enfermo un libro de filosofía un libro filosófico si son dos categorías es un libro por supuesto filosófico esto no cabe ninguna duda es un libro de filosofía es un tratado de filosofía pero si es una exposición de un sistema de filosofía lo que pasa que no es una exposición digamos académica sino que trata de facilitar al lector el acceso a esa renovación del nuevo pensamiento en que consiste el nuevo pensamiento de Rosenzweig así que es un libro cuyo contenido es sin duda filosófico pero que no podríamos enmarcar en la filosofía como academia como academia y por eso se lee muy bien y por eso se lee muy bien así que en ese sentido podemos recomendar a nuestros lectores y nuestras lectoras la lectura de este libro porque realmente lleva al pensamiento filosófico directamente sin perderse en la forma de tratar la filosofía académicamente muchísimas gracias Roberto a ver si continuamos con más obras de Franz Rosenzweig en el futuro gracias muchas gracias gracias